Con qué pasión me acariciabas Con qué pasión te acariciabas Cuánto te amé cuando me amabas Qué dulce fue nuestro querer Pero un viento gris nuevamente Muy tristemente trajo a mí El tormento de saber que son Hojas muertas, tu amor y mi amor Música Pero un viento gris nuevamente Muy tristemente trajo a mí El tormento de saber que son Hojas muertas, tu amor y mi amor Hojas muertas, tu amor y mi amor Hojas muertas, tu amor y mi amor